Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy hacemos algo un poco diferente. Voy a compartir tres vídeos con vosotros. Tres vídeos que ya tienen diez años, creo, más o menos. Pero han sido vídeos que para mí y para mi familia parecen día tan graciosos que hasta hoy en día, diez años después, de vez en cuando usamos las frases de los vídeos y nos reímos mucho. Caballeros, si a usted le dieran la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, Dan Shira. El primer vídeo se llama Sin ánimo de lucro. Vale, sin ánimo de lucro significa non-profit, for non-profit, ¿vale? Entonces, hacer algo sin ánimo de lucro es hacer algo sin ningún plan de ganar dinero. En el vídeo, el hombre, el periodista, está entrevistando a la gente en la calle y simplemente pregunta Si pudieras ser una mujer por un día, ¿sabes? Un día. ¿Qué mujer famosa serías? ¿Vale? Y le hace la pregunta a un hombre, a un hombre cualquiera en la calle y el hombre empieza a responder de manera rarísima, rarísima. Empieza cada cosa con Sin ánimo de lucro, ¿vale? Sin ánimo de lucro. Y dice cosas, vais a ver el vídeo, pero, por ejemplo, Sin ánimo de lucro, ¿qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patatas? ¿Vale? Que lo que dice no tiene nada que ver con la pregunta y el hombre dice, ¿me entiendes? Y el hombre con el micrófono. Bueno, te entiendo regular, ¿vale? Regular básicamente quiere decir no te entiendo. Bueno, entiendo tus palabras, pero no sé de qué hablas. Entonces, vamos a ver un poco de este vídeo y en el vídeo, en la información, pongo todo el vídeo para que podáis ver todo el vídeo. Y ahora, después de haber visto el vídeo, ¿no vais a poder decir Sin ánimo de lucro sin pensar en él? Vale, vamos a ver el vídeo. Caballero, si a usted le dieran la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, de ansera. Ansuas con cafeína o sin cafeína. ¿Eso quién es? Hombre, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata o una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza o una tortilla de patata. No entiendo, ¿no? Hombre, te entiendo regular. Sí, es que se dice Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres una bicicleta o una barca de pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres una bicicleta o una barca de pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres una pizza o una tortilla de patata? Con pimiento y cebolla. ¡BRE! El siguiente vídeo creo que lo he compartido en Ser socio, para los socios, pero no sé si lo he compartido en Gordon's Diaries. Pero este vídeo, la verdad, entre los tres, este vídeo para mí es el colmo. Es el vídeo con más energía y, claro, se llama el foie. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago. Y el vídeo es un vídeo de un borracho en la calle que está hablando de un poder especial. Y el poder se llama el foie, ¿vale? El foie. Y, bueno, tenéis, vais a ver el vídeo con subtítulos y es muy, muy, es bonito, la verdad, bonito. Y el hombre habla de sacar el foie, el carácter, ¿vale? Cintia y yo siempre hablamos del foie. Cuando estamos hablando de hacer algo, decimos, tienes que sacar el carácter, sacar el foie, ¿vale? Es como forma, el foie forma parte de nuestra vida cotidiana. Y el foie es lo que necesitamos. Mucha gente necesita el foie, porque con el foie puedes con todo. Vamos a ver el vídeo. Y dice, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Eso es el fua. No importa lo que hagas. No importa lo que realices. Lo más importante es el dar el extra. ¡El foie! ¡Fua! Significa dar el extra. Lo, 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 lo que se proyecta hacia el universo. Eso es el... Cuando la persona ya está muerta, y dice, no, ya, déjalo muerto. No, 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 no. ¡Fua! 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 Y lo revives. El último vídeo es... También forma una parte muy importante de nuestra vida. Porque, porque hay unas expresiones en este vídeo que son inolvidables. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije, justamente, vamos a irnos a casa. Y yo le dije, ya, ella, ahora para ir a descansar. Le dije, mañana es el día de laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos, irnos. Pero vamos, irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y esta pendiente es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared. Y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo. Pero quiero que se mejore. Una vez escuchadas estas expresiones, ya tú no puedes hacer otra cosa que usarlas en el día a día. Habla de la cuesta, ¿vale? Y dice, esa cuesta tienes que saber subir y bajar. ¿Bajar? Y porque es un poco trambólico. Está pendiente, es un poco trambólico. Trambólico. Vale. Trambólico no existe. Por cierto, este hombre habla muy mal. Habla muy mal. Y también está borracho. Pero habla mal. Pero usa trambólico. Vale. Que no existe. Pero es una palabra fenomenal. Y ahora, si queremos hablar de algo que básicamente es como un poco difícil, ¿no? Un poco chungo. Pero usamos trambólico. Es un poco trambólico. ¿Vale? Eso. Y luego, también otra expresión que a mí me encanta. Y ahora la usamos mucho. Que es... Y estaba hablando de la moto. La moto. Y dice... Y la moto... Y su moto se fue a la puta. Se fue a la puta. ¿Vale? Que no es una expresión que se use aquí en España. Normalmente dicen... Se fue a la mierda. ¿No? Pero no. Se fue a la puta. Y... Yo sé que políticamente no es correcta como frase. ¿Vale? Pero hay muchas frases así. Pero en este contexto... Y la moto se fue a la puta. A mí me encanta. A mí me encanta. Y... También. Es una frase un poco trambólica. Pero bueno. Vale la pena saberlo. Pues eso es todo. Muchas gracias por pasar un ratito conmigo. Vale la pena ver esos vídeos una y otra vez. Porque el español es un poco difícil. Pero son súper graciosos. Y muchos españoles conocen esos vídeos también. Son muy populares. Vale. Entonces... Vamos a vernos en el siguiente vídeo. Y mientras tanto... Hay que sacar el carácter. Sacar el... ¡Fua! Hasta luego. Adiós. Adiós.